Viene y comienza en el sol, pintando el perro con tu pelo, por favor, por favor Tengo caliente a la orilla del mar, pasa la gente y te quiere mirar, por favor, por favor Sabes al chocolate, sabes al chocolate, si Besote, besote, quiero Sabes, no se que pasa, se que te quiero besar, música no se yo te quiero besar Don't go, don't go, dice Si tienes dinero solo quiero bailar, quiero la orquesta que se ponga a tocar Don't go, don't go, dice Sabes al chocolate, sabes al chocolate, si ¡Besos, te besos, te quiero besar! ¡Besos, te besos, te quiero besar! ¡Besos, te besos, te quiero besar! ¡Besos, te besos, te besos, te quiero besar! ¡Besos, te besos, te besos, te besos! ¡Besos, te besos, te besos! ¡Besos, te besos, te besos! ¡Besos, te besos, te besos, te besos! ¡Besos, te besos! ¡Besos, te besos! ¡Besos, te besos, te besos! ¡Besos, te besos, te besos! ¡Besos, te besos, te besos! ¡Besos, te besos! ¡Besos, te besos! ¡Besos, te besos! ¡Besos, te besos, te besos! ¡Besos, te besos, te besos! ¡Besos, te besos! ¡Arriba mi equipo! ¡Arriba el mío! ¡Besos! ¡Besos! ¿Qué pasó? Fíjate, de este lado, pura chica guapa ¡Grita de las chicas guapas! O sea, acá son guapas Guapas ¿De este lado somos? ¡Aire de todo! ¡Hermosos! ¡Arriba los hermosos! Pero te van a mostrar que todo mi público está bien prendido ¿Sí o no? ¡Ah, sí! ¡Levanten todos los niños que vinieron! Todos los niños, hijo levanta la mano, tú también veniste Todos los niños y todos los chavos cantan Y cantan de moda, ponme algo para que acuente mi público así bien moderno ¡Música! ¡Más bendición! ¡Tora, tora! ¡Tomo! ¡Tora, tora, tora! ¡Tora, mamá! ¡Tora, mamá! ¡Traso! ¡Tora, mamá! ¡Tora, mamá! ¡Tora, mamá! ¡Traso! ¡Más! 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 ¿De este lado? Las mamis, mamis con todos, ¿eh? Las mamis se despegan ¡Mamis! ¡Con todo, eh! Las mamis también cantan ¡Sí! ¡Venga! Música para las mamis ¡Sí! ¡Yo no piso, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡¿Cómo dice? ¡Este! ¡Qué lindo, chicos! ¡Y eso! ¡Ay! 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 ¡Qué! ¡Me estás pisando! ¡Ay! ¡Aplauso de las mamis guapas! ¡No, espérate! ¡No, no, no, no! ¡Aquí hasta los caballeros, hombres! ¡Sí, hombres! ¡Arriba los hombres! ¡No! ¿Cómo que? ¡Uh! ¡No! Los hombres tienen que hacer así Van a hacer la mano y le van a hacer así ¡Uh! 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 ¡Así! ¡Arriba los hombres! ¡Está muy bien, señor! Pero es así, ¿no? No va a hacer así ¡No, caballero! Es que está cargando el anillo Sí Pero también canta a los hombres ¡Ah! ¿Canta? Sí, canta. ¿Y qué canta? Ellos cantan música oriental ¡Ah! ¿De china? ¡No! ¡De la agrícola oriental! ¡Esas que suenan así! ¡Échame al metro! ¡Sale! 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 ¡Eh! Son esas que dice Sorrido y gozo hadnulado Otro, toro, 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 toro Y ahora mandamos un saludo para El Panto De parte del Grandjero Oye Ojitos mentirosos, no me miran Si se la sabe, ¿no, público? Tu mirada alternada enloquece Más duro, mándulo, venga Y es que tu mirada me parece Eso, venga Al radiante sol que amanece Dice, dice Mediante tus ojitos Mi carna aperfecho Y mi joven me Corta su menú Me di cuenta de algo bien padre Hay unos que sí se la saben Pero los que no, nada más la hacen Y otros que no se la saben Nomás ven al de ala y la hacen No, pero canta tu público bien bonito Canta mi público bien bonito Y mi abuelita Mi abuelita, ¿cómo se sabe esas canciones? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué te parece si mejor nosotros le cantamos? Le vamos a cantar a usted con mucho respeto Es más, pero espérame, pasa de mi guiturra ¿Tu guiturra? Sí, porque esta lleva guitarra Mira, esta, esta guitarra Puro Charosky Charosky del bueno Bañado en plástico Música para mi abuelita Recuérdame No tengo que, mi abuelo, recuérdame No llores, no llores No llores, no llores Por mi corazón y cercame No llores Regresar, recuérdame Aplausos de los dos públicos ¡Adiós, no llores! ¡Eh, eh, eh! ¡Sale, sale, eh, eh, eh! ¡Y dónde está la gente más preciosa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sacen! ¡Le voy a dar esa pedona a la persona escapulada y que grite! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo! Ahí arriba, fíjate, fíjate Esta se la voy a dar al primer niño que venga aquí Rápidamente y me dé un beso Me dé un beso ¿Qué pasó? Estoy más guapo que tu papá hija ¿Qué es eso? ¿Esa quién lo quiere? Yo, yo también Así que ya guárdale ¿Qué se lo vamos a dar? Vamos a dar al lado porque están más prendidos ¿Verdad que sí? ¡Todo al lado! ¡Allá estás! Ay, no señora Usted se ve que sí tiene dinero A ese vestido le salió mil bolas Venga señora, venga Eso Ok, ¿qué pasó? Ah, ok Son estos, ¿verdad? Sí Los canales de Megamind Sus programas ¿Cómo se llaman? Fabi, Caballero TV TV muchas veces El Gallito Fino Vámonos ¿El Gallito Fino? Son los canales de YouTube Así los pueden encontrar Fabi, Caballero TV Y El Gallito Fino A ver, ¿quién le agregó a Gallito Fino? A ver, ¿quién conoce al Gallito Fino? ¿No lo han visto? ¿Cómo creen? Se están perdiendo De unos programas Buenísimos Unas cosas Esas penas divertidas Para toda la familia Y esta es cortesía De Fabi, Caballero Y El Gallito Fino ¡Que no quieran Vale! Panas, palmas Con las palmas Arriba Con las palmas Arriba Todo el mundo con la mano ¡Para arriba! Todos los Eggman Todos los Burここ con la mano ¡Arriba! Todos los Bur estado para arriba ¡Ahí va! ¡Todo, up! ¡Ahí va! Va… Parece que tratvAAAAAAAA Eso ¡Qué os有沒有! De este lado Pepote Désela a la Señora Por favor A la de atrás La que le eche ganas La que Grite Bien bonito Ahí está Pero la señora tiene que bailar así ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Sale, bote! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ey! 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 Ya, señora, ya, ya, señora, 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 ya, ya, ya Ay, siempre lo mismo con ustedes, señora Oye, oye, polillas Oye, ya estamos de fiesta Estamos de pari Estamos en el segundo aniversario de Megami Radio ¡Den un aplauso bien bonito! Oye, polillas ¿Qué pasó? Es que yo estoy muy triste No, vas a estar triste, estamos de fiesta Es que estoy triste ¿Por qué estás triste? Y que me pongo a platicar con un zapato ¿Con un zapato? Sí ¿Por qué? Porque el zapato consuela Váyanse para allá mejor porque hoy traigo una sorpresa para todo mi público Sí Chavos, me bote ya atrás porque tú también, hijo, tú también, Jorge Ya me voy, hijo del piojo Herrera ¿Cuál pio? ¿Traigo mi concierto? ¿Sí traigo? ¿Prepiaron mi canción de concierto? Voy a cantarles una canción bien bonita Esta canción que lleva por título Antes de morir, prefiero la muerte ¿Cómo va? Ah, no, este A través A través del ¿Cómo? Del vaso A través del vaso Este, pero Pásame, por favor, mi O bueno, así Así está bien DJ Sí, la de ranchero La de ranchero Ese, ese, esa hija Ranchero, hija Ranchero Eso, mientras Ahí está Lo voy a poner el sombrero poco a poco Bueno, lo voy a poner así Chiquitito, papacito, bombón Así que bien padre, ¿vale? Una, dos, tres Ah, no, manche Todas, sin miedo Es más, si vienen con su marido Dígale Viejo Es solo payasito Los payasitos no hacen nada ¿Cómo no? Pero échale Ahí va Venga, música, abajo Esa canción Con mucho cariño Para todas las chicas guapas Que no vinieron Pero vamos a cantar A través del vaso Música Maestro Dice así ¡Eh, ya pasa! No les vayan a aplaudir, por favor Ciudad ¡Eh! Señores Venga, por acá Afuera de aquí Voy ahora Voy ahora Sándase Sándase ¡Muchapá! Recorando, 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 recorando